No, tú no puedes dejar de adorarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor No, no puedes olvidarme Porque dentro de tu alma tan solo hay una imagen Y esa imagen soy yo Tú juraste ante un altar en confesión Que jamás me olvidarías Y hoy pretendes romper tus juramentos Dejándome sin ti No, no puedes olvidarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor Tú juraste ante un altar en confesión Que jamás me olvidarías Y hoy pretendes romper tus juramentos Dejándome sin ti No, no puedes olvidarme Porque sabes que Dios ya sabrá castigarte Si rompes tu promesa de amor No, no puedes No, no puedes olvidarme Gracias.